ok vamos a ver consejos muy sencillos muy básicos sobre pesca debes de subir vídeos pescando yo creo que hay veces que no sabemos por qué o para qué se hicieron unos tipos de curricanes ya son la tienda hay mil curricanes todo el mundo compra el que ves con el que sacó en la tele eso pero con el diseño de un curricán en este caso de los yerbates o para cómo se hizo para que se hizo como lo atacan mejor muchas veces no lo sabemos es algo muy sencillo lo viene siendo el yerbate se trabaja con lo que viene siendo la punta de la caña hay hay curricanes que no más necesitas traerlos recobrarlos y no se ocupa hacer nada y trabajan muy bien el diseño está hecho para que no más los traigas con lo que viene siendo el carrete el yerbate si tú lo traes simplemente con el carrete dando vuelta va a funcionar pero no al 100% y puede que el movimiento que tiene no es tan agresivo o no les da tanto ganas de atacarlo como si tú mueves la punta de la caña a la hora que lo estás trayendo entonces tú tiras el yerbate lo pones donde tú quieres y a la hora que lo estás recobrando tiras la caña hay veces que van a ver que hacen uno dos lo traen uno dos tres una vez pero en ese movimiento de la punta de la caña es cuando hace un movimiento este muy muy de zig zag si es uno o si son tres uno dos tres en esos movimientos uno dos tres es cuando ataca el animal puede ser por territorio o por hambre pero es donde ellos o donde vas a tener el mayor número de ataques cuando haces con la punta de la caña los movimientos y es como se le da vida a un yerbate sea media paleta o paleta profunda sea la marca que quieras traer y sea el color que sea pero el yerbate siempre va a ser una forma así es un poco más alicetado muy largo y su movimiento por el diseño que tiene el currican su movimiento debe ser con la punta de la caña es como le vas a dar vida es como te va a funcionar mejor puedes traerlo en diferentes velocidades y de repente meter un yerbate meter un movimiento con la punta de la caña hacer jalones hacer tiros con la punta de la caña mientras lo traes o detener y hacer un jalón detener y hacer dos hacer uno hacer tres son cosas muy sencillos muy básicos a veces que nos olvidan a veces que el patrón lo tienes que encontrar a veces que lo quieren muy rápido haciendo muchos yorks cinco a veces que lo quieren muy lento que haces un york y lo dejas se le quedan viendo y cuando le das o cuando haces otra vez así que va a salir nadando ellos atacan para que no escape entonces ahí los patrones es lo bonito de la pesca tienes que encontrarlos colores es otro video y tipos de yerbates es otro video como se trabaja punta de la caña recóbralo rápido recóbralo lento un york dos york o tres york eso es cada quien tiene su librito pesca 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 pesca